Los amuletos y talismanes tienen orígenes ancestrales y milenarios y han sido utilizados por diversas culturas a lo largo de la historia. Los amuletos suelen estar relacionados con creencias populares y supersticiones, mientras que los talismanes tienen un carácter más personal y esotérico. Ambos objetos están impregnados de simbolismo y tradición, lo que les confiere un poder especial en el mundo mágico y espiritual. En estos videos voy a hablar concretamente de los 44 sellos del rey Salomón asociados a los ángeles. Los sellos de Salomón son de un grimorio conocido como la llave de Salomón o la clavícula de Salomón. Hay una gran diferencia entre lo que es una llave y lo que es una clavícula. Salomón son de un grimorio conocido como la llave de Salomón. Salomón son de un grimorio conocido como la llave de Salomón.